Los diseñadores de moda conceptualizan, diseñan y confeccionan prendas de vestir y accesorios usualmente pensados para personas, pero existe otro tipo de cliente que también necesita estar a la moda. No conozco a la primera persona que sea tan detallista, que sea tan minucioso con el trabajo que hace. O sea, lo que hace con las dolls no habla sin nadie. Oscar Plata es un bumangués que desde hace más de 15 años se dedica al diseño y confección de vestidos para Barbies, pequeñas piezas de alta costura que le han otorgado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Mi pasión por el diseño de moda se arrancó desde muy niño, cuando yo tenía 10 años y medio. Mi mamá me llevó a un curso vacacional que ella realizó en el Sena de Ilustración de Figurines de Moda y yo la acompañé. Entonces la profesora Edna en esa época me dijo que si no realizaba un figurín me fuera del salón. Entonces cogí una hoja y empecé a hacer figurines. Oscar, siendo tan solo un niño de sexto grado, ya había obtenido las habilidades suficientes para confeccionar pequeñas prendas que por su edad estaban al alcance de la mano. Con las muñecas de mis hermanas que ellas tenían yo empecé a confeccionarle vestidos a las muñecas y mi mamá fue la que me ayudó a decirme más o menos cómo, era muy básico. Es un trabajo particular diría yo, es un trabajo más que trabajo viene siendo algo muy representativo de él, es muy lo que es Oscar, es ese trabajo profesional, es cómo puede él expresarse mediante esos diseños. El primero que cosí de muñeca fue con una funda de una sábana en estampado floral azul con fondo gris, que fue un tubo y un cinturón y una cosita baja, sirena. El que ya fue después más con molde fue la réplica del vestido de coronación de Margarita Rosa de Francisco, señorita Valle del 84. Es una persona muy pulcra, muy juicioso, cada trabajo que él lleva a cabo siempre lo lleva a felices términos. De las pequeñas confecciones nació un gusto particular, diseñar vestidos para barbies. Sin embargo, los diseños no solo desfilaron por los pasillos de su casa, también han participado en concursos de mixtor. Un concurso ordol es como si usted viera un reinado de belleza real, pero en muñecas. Entonces, el director del concurso le pide unos requisitos de vestuario. Entonces, los concursos uno envía la muñeca por correo, envía el vestuario que pide el director del concurso. Ellos se encargan allá de vestir a las muñecas, hacer los eventos como un reinado real, que si hay desfile traje típico, de traje de baño, todo eso lo hacen. Hay un jurado a veces que lo hacen en vivo, otros lo hacen por fotografía. Entonces, el jurado mira las fotos, califica las fotos y ahí se van sacando los tops hasta que llega el día de la coronación y se hace la coronación como un concurso real, pero en muñecas. Hola, mi nombre es Rosalía Redondo y soy Miss Beauty Doll Colombia 2018. Su profesionalismo lo ha hecho uno de los únicos referentes del diseño de piezas para Barbie en Colombia. Oscar cuida cada detalle y se especializa en darle un toque personal a los vestidos. Me gusta mucho tener bases, textiles como vestidos sirenas o líneas rectas y encima bordarlos en pedrería y también los de encaje con pedrería. Son muy llamativos. Se puede iniciar desde 20 dólares hasta 30, 50, 60 dólares un vestido de muñeca. Más que todo vendo es el vestido solo. Entonces, depende de la pedrería. Si le pongo, por ejemplo, cristalería original, el precio se sube. A él le gustan las cosas súper minuciosas. Entonces, ustedes verán que los vestidos de las muñecas son súper pequeñitos. Creo que él tiene una paciencia excepcional como ningún otro tenemos. Él es muy delicado, muy detallista, se pone en el trabajo. En verdad, no es como que salga la primera, sino en verdad se pone a mirar que todo case, que digamos que todo esté forrado, que digamos esos detalles que tú no los pensarías para una muñeca, sino los hace como para una plataforma real de vestido. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo pulcro, es un trabajo que todo el mundo admiramos, porque no todos de pronto tenemos la habilidad o la paciencia. Ha logrado estar desde 2007 participando en los concursos DOL, siendo el 2013 el mejor año a nivel personal y profesional. Bulgaria. Colombia. Al año 2013 me gané MISDOL Universo con Rusia, con Elizabeta Golovanova, me gané MISDOL Intercontinenta con El Salvador, con Ana Lucía Yances, y me gané MISDOL Tierra con esta muñeca, pero tenía un vestido rojo. Ella era Rusia. Para sus exclusivos y espampanantes vestidos, necesita la modelo perfecta que los luzca de manera adecuada. existen de distintos tipos de cuerpo, colores de piel y rasgos espaciales. Todo se debe acomodar al diseño del vestido. Las muñecas vienen por varios tipos de moldes, entonces unas vienen con nariz más larga, otra nariz delgada, otras son más cachetonas, otras más delgadas. Y entonces uno más o menos busca el tono de piel, el cabello, los rasgos, que la maquillen así, y así se parece más a la reina o a la personificación de una persona real. Me parece que ha llegado muy lejos, a través de su cuenta en Instagram, veo que él es como, a nivel de Colombia, es una persona importante. Aunque su hobby son los diseños para Barbies, también dedica parte de su tiempo en el taller de Alfredo Barrasa, con quien ya cumple tres años de trabajar y diseñar trajes elegantes para exreinas y candidatas a certámenes de belleza. La última que vestí para el evento de la celeridad por Colombia fue la señorita Caldas a María Clara, que le hice el interés a Blanco. Le he hecho vestidos a Paulina Vengadiepa, Miss Universo, para la BMW. Gracias a la experiencia en alta costura, los diseños de Oscar han recorrido el mundo, dejando en alto su nombre y el de Colombia. Como principal representante, no solo le ha dejado anécdotas a sus amigos, sino enseñanzas a sus estudiantes, en algunos casos, esperando a que sigan sus pasos. Gracias. 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 Gracias.